Papas traigo hasta pancaldo y en las dos puertas vengo chicoteado No más se ve el volvaderón y hasta enfrente viene el patrón De negro de civilazo, con diecinueve estoy más que albergazo Pecherado, radios y un barbón, brindado por cierto el Chequenor Y se abren portones, entre los asientos traemos los tostones Ese día de la oficina, nos miramos de cerquita Y sin tanto rollo de jueves a jueves brindamos apoyo No nos hacen ni cospillas, soy el pilliqueando pila Ya saben cuál es la línea Y la montaña es la que patrocina Digan rana y brinco en calor Y si hay que dar la vida, pues la doy Fiesta cuando se amerita Y si andas chueco aquí se te encarrila Si ando franco prendo un toque Y pendiente al radio porque está cabrón Y cierran portones cuando se coordinan las operaciones Las tapos pasan en chingas Por la capa y sus orillas Y sin tanto rollo yo no tiro piedras Yo les echo plomo, no nos hacen ni cospillas El pillique sigue bien pila Sigue bien pila ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.